Celebramos el 75 aniversario de la OMS, el Día Mundial de la Salud, el 7 de abril. Y Salud para Todos es un mensaje que refuerza este compromiso de la organización, este compromiso de los gobernantes, de los ministerios de salud, por siempre ofrecer cada vez mejores servicios de salud, mejor prevención en la salud pública a la población. Ese es el lema central del Día Mundial de la Salud y vamos a celebrarlo con conferencias, con reuniones, conferencias de prensa, actividades académicas. En La Habana también habrá actividades de esta naturaleza. En Pinar del Río se celebrará la fecha central de esta semana. El domingo 9 de abril en La Habana se prevé también una actividad deportiva, fomentando justamente la actividad física. Así que sí, estamos con un conjunto de actividades con el Ministerio de Salud Pública y también con algunos organismos de Naciones Unidas, sumándose a este acontecimiento importante.